¿Preguntas? De imágenes y de contenido que se interesa mucho a la ciudadanía o público, ¿no? Tenemos un ejemplo que es muy importante, un político grande del grupo, el maestro Moreira que ha sido un poco pionero en eso. Si ustedes quieren alguna, de pronto sean amigos de él en la red social van a tener la posibilidad de acelerar a contenidos muy interesantes de lo que son de tomas puntuales breves de 3, 4, 5 minutos de lugares históricos de puntos geográficos y de algunas apreciaciones sobre temas que aquí realmente nos interesan o sea, aparte de lo que ya mencionó y sea con daño referente a Facebook, a Twitter a las redes sociales como un instrumento utilizado con respeto y con decoro tenemos también esa idea de incorporar una página un acceso de un canal de YouTube que nos dé la posibilidad de que accedamos a informaciones muy interesantes con imágenes y con contenidos de los distintos lugares que tienen que ver con la memoria y con la historia del departamento un acceso un aspecto que quería agregar y tenerlo muy presente incluso no sé si el maestro puede darnos un avance sobre lo que él está haciendo porque eso le va a dar una idea y ya ustedes pueden acceder a través de las páginas de Facebook y ver ese tipo de trabajo que entendemos